Bueno, así que, muchas bendiciones para todos, allá están los donadores, gracias a todas las personas lindas que estuvieron dando sus donaciones, pues, allá están los muchachos que, que vinieron a dar sus donaciones, pues, gracias a Dios, ya están desayunando, ya pueden ver ahí, ahí está don, don Guillermo, y bueno, ahorita los llamó hacia acá, que bueno a ustedes, no cualquiera, pues, da tu, ahí están los muchachos Bueno, ahí está don Guillermo, qué bendiciones Muy bien, ya estuvo hermano Paulito, ya pudieron ahí Ya, gracias a Dios, qué bueno hermano Paulito Esa es buena noticia porque, porque los cuatro pudieron Los cuatro, ya bendición usted, a veces vienen personas Sí, a veces, a veces no pueden por alguna razón que no salgan bien, pues Pero son los muchachos, los galanes, vinieron, vos Sí, estoy viendo yo a usted Pientados Sí, qué bueno usted Estaban a ir a comer, dice, porque ya no aguantan el hambre Ya no aguantan el hambre Ah, pero los voy a llevar, según a veces Qué bueno Y qué dicen ellos, se conocen un poco por acá Pues no conocen mucho, dice, pero La cosa es que donde se mire que haya venta de comida, dice Ah, güey Ahí nos vamos a parquear porque Ya no aguantan llegar hasta la nueva del hambre, dice Sí, güey, pobrecito, peor, peor que sin sangre Sí, ahorita llevan una gran... No, pues dicen ellos que como ellos ya han dado Ya han dado ya No sienten nada Porque cuando es primera vez y dicen ellos que se sienten Y ahorita ya no, porque ellos ya han sido donadores ya de otras veces Entonces dicen ellos que no sienten nada Pero lo que sí tienen es una gran hambre Ah, pobrecito Yo una vez intenté dar sangre, vi al tío y me examinaron y me dijeron que no Bueno, me dijeron que no era el tipo de sangre que necesitaba mi mujer Pero qué raro, porque si no es el tipo de sangre, siempre se queda ahí en el banco de sangre Y ellos le ponen la que vos necesitás o la que la persona necesite O sea, más que... No por fuerza tiene que ser el tipo de sangre que ellos, que el paciente necesita Ajá Yo digo que lo que tal vez dijeron ellos que tal vez no... No estaba buena mi sangre, digo yo Que eso puede ser Tal vez tomabas mucho en ese tiempo No, pero trabajaba en la bananera y ahí solo respirando químicos Ah, y tomabas mucho rapto ¿Qué pasa? Pues eso es lo que pasa, que los bananeros según dicen que... Consumen mucho tramadolo, mucha... Si sueñan mucho rapto, no sé cómo... ¿Vos sabes con qué has trabajado ahí? Hace como dos años sí porque estuve junta con... Con unos amigos que todos los días, todos los días Y ya ves que si uno se pega con alguien así Se le pega un poquito a uno Y bien más o menos hace como dos años antes de entrar a los canales Si tomaba un medio rápido casi que todas las mañanas Nos tomábamos uno entre dos con otro muchacho Ajá Y así Supuestamente para que agarremos fuerza y ganas para trabajar Nada tío ¿Vaca no andas tomando ahorita para andar con ganas aquí? Dios me aguardo no Lo único que es... ¿Se ha dado cuenta usted tío de que... Casi que una de mi coca diario Casi que lo he estado tomando va usted Felicidad Felicidad Tranquilo tío Felicidad Bostillo contame algo Yo ayer que llegué a tu casa Vi algo ahí que... Que me... No sé como que me puso... ¿Te impresionó? Algo así ¿Qué será? Yo vi una bocina No, una así nueva bocina ahí en tu casa ¿Es tuya? ¿Ustedes o...? Eh... Yo los aqué para... Ah... Le cuento de que... Ya tengo bocina por si quiere una su serenata Me da una su serenata ahí está Se le puede conectar un micrófono Se le puede conectar un teclado Y hasta una guitarra Se estaba viendo que es grande Es grande Pues y eso... ¿Cuándo te salió? Mire pues... Por... Así... Salen en... En... Dos mil quetzales Dos mil y algo Ahora por... Por abono Salen... Cuatro mil y algo Casi cinco mil ¿Pero vos la compraste al Chas Chas? No, yo... Por abono ¿Vos? Sí... No ves que ya casi me... Penqueaba la mujer No me vas a sentir... Sí... Sí... Usted... Yo ya rato tenía ganas de una bocina O sea porque... Digamos... Que iban a hacer serenata De mi mamá Iban a hacer serenata De la suegra No hay comida ahí Nada pero... No sé ni dónde mire Y aquí casi estamos saliendo del... No... Estamos a medio Me meto Te le digo recto Me meto Ahí estamos Apacitivo Sí... Yo miraba... Había muchas necesidades activas Y... ¿Cómo así? Perdona que... Me estoy distrayendo por andar manejando Pero que... Este... O sea que pediste... Por pagos una tubocina Sí Es que yo siento que me... Me sirve tío Me sirve mucho Para hacer... Este... Así... Para escuchar... Cantos en la casa Músicas... Que mire tío Un día se lo voy a mostrar El sonidito tío Tiene un sonidito muy bonito Tiene un sonidito... ¿Dónde está usted? Vaya... Más adelante... Más adelante... Más para delante... Más para adelante... Como un parquecito aquí, güey. Sí, está bonito, mira. Bueno. Ah, como que ya vi dónde está. Yo creo que... ¿Por qué está pillando, sí? ¿Cómo se está mojando de eso? Ahí van todos, muchachos. Ahora todos me voy a acomodar bien. Cuidado, tío. Relájese. Tranquilo. Como que fueran guardaespaldas. Que miren esto, muchachos. Miren qué grandes botones acá. Pobrecitos. Ahí donde los miras, dicen que todos son jornaleros. Fíjate, más. Todos son jornaleros, tío. Todos son jornaleros, sí. Este... Voy a ir allá con ellos. Mira. Yo ya sé que tengo que pagar. Va. Ay. Angst, sí. No, no, no. No, no, no. Por favor. ¡Ok, sí! Toc, sí! Yo creo que nunca echaron comida Acá en este comedor Se fueron hacia allá Bueno, ojalá que hayan encontrado Bueno Vamos a esperar a ver qué pasa Sí que tenemos a los muchachos por acá Muchas bendiciones por acá Bendiciones a todos